Soy hombre franco y sencillo, trabajador y formal. Señor, yo soy del Sardillo, de Coahuila capital, y a través de este cantar, brinde honor a sus quereres, lindas y fieles mujeres, flores dignas de un altar, ciudad y juna cultural. Del norte y sus tradiciones, su sarafe magistral, es un crisol de ilusiones, magia esposa catedral. Y palacio de gobierno, en plaza de alma central, pintan un paisaje eterno. De la ciudad soberano, cerro del pueblo ancestral. Ven a Sardillo paisano, un lugar excepcional, paraíso terrenal. Que a muchos les causa celo, estamos como en el cielo. Todo a ti es fenomenal. Iglesia de San Esteban. San Francisco y de San Juan, mujeres bonitas llegan, se persignan y se van. Su paseo tradicional, calle Victoria Alameda, una preciosa arboleda, con un lago artificial. Plaza, cuña y el mercado. El sábado es tradición, de ranchero rebosado, de orgullosa tradición. De mi tierra, cuña y el mercado. Siento orgullo de cantar, donde el indio flasca el pecan. Marco sube ya al llegar. En la ciudad soberano, cerro del pueblo ancestral. Ven a Sardillo paisano, un lugar excepcional. Paraíso terrenal, que a muchos les causa celo. Estamos como en el cielo. Todo aquí es fenomenal. Ya me voy a despedir. Entonando este estribillo. Señor, Señor, no es por presumir, pero yo soy de Sardillo. 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 Sardillo.